Dice, dado el sistema de ecuaciones lineales, x más lambda y menos z igual a 0, 2x más y más lambda z igual a 0, y x más 5y menos lambda z igual a lambda más 1, clasificalo según los valores del parámetro lambda. Algoritmo, método, 1, hacer la matriz de coeficientes, 1 lambda menos 1, 2, 1 lambda, 1, 5 menos lambda. ¿Cómo saber que está bien? Yo lo vuelvo a mirar, a ver, 1 lambda, 1, 5 menos lambda. Muy bien. 2. Hago el determinante. ¿Cómo lo hacéis vosotras? Luego coges esta por estas dos y estas dos por esta. Entonces sería... Menos lambda, más lambda cuadrado, menos 10. Y ahora lo mismo, pero para el otro lado. Estas tres, estas dos con esta y esta con esta. Si esto es como lo del móvil para desbloquearlo, es igual, que lo puedo aprender, es igual. Más 1, menos 5 lambda, más 2 lambda cuadrado. Y lo igualo a 0. Primero lo voy a poner bonito. Sería 3 lambda cuadrado, menos lambda, menos 6 lambda, menos 9. Nadie me prohíbe dividir todo entre 3. lambda cuadrado, menos 2 lambda, menos 2 lambda, no, 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 mentira, es falso, no cambia nada. La solución de esta ecuación de segundo grado es la misma que la de esta. Cambia el determinante, pero... ¿La solución no cambia, pero para determinar que se divina entre 2? Ya, que no. Sí, después, pero para lo que yo quiero hacer ahora no. Para saber cuándo da 0 o no. 3 y menos 1 pues ya puedo decir que cuando lambda es distinto de 3 y lambda es distinto de menos 1 el rango de A es 3 y el rango de A' también va a ser 3 porque A está contenido en A' y el número de incógnitas es 3 así que es un sistema compatible determinado y ahora que hacéis vosotras poner A' es la matriz ampliada esta samusa colonia te está haciendo efecto y que hacéis cuando tenéis esto yo lo que hago es no anda GAU mierda academia anda ya uy perdón yo lo que hago es hacerla para lambda igual a 3 hago la matriz ampliada esto sería 1 3 menos 1 0 2 1 3 0 1 5 menos 3 4 y ahora yo sé que el rango de A' es 2 ¿sí o no? digo el rango de A es 2 ¿sí o no? porque ya sé que cuando lambda es 3 el rango de A es 2 el rango de A es 2 el rango de A es 2 1 por 1 no es 2 porque yo ya miro aquí 1 por 1 es 1 menos 6 menos 5 el rango de A es 2 ¿eh? yo pues como no lo ve solo tiene que coger un menor de 4 1 por 1 es 1 menos ya está el rango de A es 2 ¿y ahora cómo es el rango de A'? lo puedo hacer por Gauss venga vamos a hacerlo por Gauss aunque a mí no me gusta nunca me ha gustado 0 esta 5 esta 5 esta 0 y ahora esta menos esta sería 0 2 menos 2 4 menos 0 4 ajá ¿y ahora qué? yo ya la he visto yo ya la he visto yo esto lo puedo dividir entre 5 si me da la gana y esto lo puedo dividir entre 2 ajá todavía no la habéis visto si le cambio signo la última ya lo último sale 0 menos 1 1 0 0 menos 1 1 menos 2 es un sistema incompatible no puede ser la b esto 0 y esto 2 así que el sistema si lambda igual a 3 el rango de A es igual a 2 y y el rango de A' ¿cuánto es? 2 no sería compatible y determinado esto es imposible entonces no tiene rango no no pero es que yo quiero poner el rango esto es imposible esto es imposible es un sistema incompatible y luego te dicen lo típico de estos problemas se resuelve el sistema para la anda igual a menos 1 que para la anda igual a menos 1 ¿cómo creéis que va a ser? ¿cómo? compatible indeterminado seguro seguro la anda igual a menos 1 me queda 1 menos 1 menos 1 0 2 1 menos 1 0 1 5 1 0 what the fuck el rango de A' es 2 porque esto es todo 0 ¿lo veis o no? el rango de A sabemos que es 2 y el rango de A' también es 2 porque esto es todo 0 solo hay 3 filas 3 columnas linealmente independientes y al final son 2 porque es nada más entonces va a ser un sistema compatible determinado digo indeterminado y una de las soluciones pero hay infinitas soluciones más que se sacan pues yo las sacaría cogiendo las dos primeras por ejemplo x menos y menos z igual a 0 y 2x más y menos z igual a 0 z igual a ¿qué letra le ponéis? ¿cómo le voy a poner la anda otra vez? alfa alfa tú eres la griega tú eres la que sabe si tú dices alfa alfa me queda x menos y igual a alfa y 2x más y igual a alfa y me queda que x es igual ah yo lo voy a hacer por sustitución son manía de cada uno más y 2 por x que sería 2 alfa más 2y más y igual a alfa me queda 3y igual a menos alfa igual a menos alfa partido 3 y x sería alfa menos alfa partido 3 por tanto x es 2 alfa partido 3 y ya tengo la solución preciosa de este perfecto sistema ¡otro!